Si quieres aprender a realizar este gel de ducha o jabón de ducha de yogur quédate a ver el vídeo de hoy porque yo hoy te voy a enseñar Este vídeo es posible gracias a mis mecenas de Patreon así que muchísimas gracias a todos Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal bienvenidos a Natural y Normal algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili y quiero empezar diciendo que si quieres hacer un taller presencial conmigo que si quieres verme en persona este sábado día 20 en Barcelona en el Espacio Usar y Reusar junto a Maggie voy a impartir un taller presencial así que te dejo en la descripción del vídeo el enlace para que entres en la web consultes los detalles, estés al tanto de toda la información y si te apetece pues dar a aprender, ampliar conocimientos junto a mí que nos podamos palpar y tocar en el buen sentido pues nada, pega un vistazo y nos vemos este sábado día 20 en el Espacio Usar y Reusar de Barcelona Ahora ya ha sido, comenzamos, ¿vale? Os voy a enseñar a realizar este gel de ducha enriquecido con o jabón de ducha enriquecido con yogur, ¿vale? Como podéis ver, en su composición llevamos los polvillos base ya sabéis los polvillos que son, ¿no? Mirad vídeos más atrás y si no os lo dejo por aquí arriba sería por aquí, ¿no? Por aquí arriba enlazado para que le peguéis un vistazo aprendéis a hacer estos colorinches tan vivos y maravillosos así que nada, os dejo con la elaboración es algo muy sencillo y ahora os cuento una cosilla Comenzamos pesando 50 gramos de tensiactivo SCI Continuamos añadiendo yogur en polvo en este caso 10 gramos Os dejo enlace abajo al yogur en polvo Los únicos dos ingredientes que quiero destacar en este jabón de ducha el yogur en polvo nos va a ayudar a embellecer la piel aportar luminosidad ya que tiene un efecto exfoliante y promueve la regeneración celular gracias al ácido láctico que contiene en su composición Dicho esto, no me voy sin antes recordaros que abajo tenéis un enlace para consultar sobre el taller presencial que voy a dar el día 20 en el Espacio Usar y Reusar en Barcelona así que si queréis asistir, pues nada, eso os lo dejo a vosotras Usar y Reusar Continuamos añadiendo nuestros polvos de almidón de maíz en este caso te recuerdo que lo puedes hacer con almidón de arroz o arruruz vamos a incorporar nuestros polvos coloreados vamos a poner 8 gramos continuamos añadiendo 11 gramos de almidón de maíz maicena o si quieres también puedes incorporar avena eso te lo dejo a tu elección yo voy a incorporar avena coloidal en este caso de hecho esta cantidad de polvos, como es para el cuerpo lo puedes adicionar perfectamente de polvo coloreado sin ningún tipo de problema yo, como ya te digo, voy a poner avena 11 gramos como os digo, durante la elaboración la avena la podéis sustituir por cualquier otro ingrediente de un polvo que vosotros queráis pero tener presente que la textura es muy probable que se vea modificada lo mezclo un pelín como ves, poquita cosa voy a continuar adicionando betaina de coco 5 gramos 6 gramos de aceite vegetal yo voy a poner aceite de almendras dulces 4 gramos de agua destilada recuerda dejar un like, comentar, compartir y si quieres que siga compartiendo por aquí por youtube contenido pues nada, solo tienes que apoyar este canal y 4 gramos de glicerina vegetal la que tú quieras puede ser glicerina vegetal tal cual o glicerina vegetal como en mi caso macerada con rosas e hibisco 4 gramos de aceite y ahora comenzamos a mezclarlo todo muy bien mierda, la lía parda con las manos de goma más torpe y no nazco se me han caído aquí los temas luego los recojo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Aquí tenemos nuestro champú. Recordad amasarlo súper súper bien. Es muy importante. Cuanto más amasado esté, más homogénea será la textura y la apariencia. Más brillará. Como podéis ver no es súper homogénea porque yo el amasado voy justo ya de brazos y hago lo que puedo. Pero bueno, aquí tenéis, ¿vale? Nuestro gel de ducha con yogur o jabón de ducha con yogur. Espero que os guste mucho. Acuérdate de dejar tu like, comentar y compartir. Besazos. Besazo grande. Chao.